¡Hola, bichecos! Bienvenidos un día más a nuestro canal Bicho Raro de Vetsur. Yo soy Virginia y hoy vamos a dar unos consejitos para ir con nuestro cachorro a la primera visita del veterinario. La primera vez que lo cogemos, ¿cómo tenemos que proceder? Hay mucha gente cuando han cogido un perro o lo han recogido de la calle o han ido a comprarlo al criadero y no saben muy bien cuándo hay que ir al veterinario por primera vez. Hay gente que piensa que hay que esperarse a que se ponga enfermo, hay gente que piensa que hay que esperarse a que le toque la vacuna y hay gente que se encuentra el mismo día, que lo recoge. Ninguna de las cosas está bien hecha, en general. De todas formas, siempre decimos, si nuestro animal presenta alguna patología, aunque sea el primer día de recogida, hay que ir a un centro veterinario porque no tiene nada que ver con las vacunas. Es que ha pasado una cosa y tenemos que solucionarlo. Antes que nada, os recomiendo que os suscribáis. Subimos vídeos todas las semanas y si te gustan los animales y estás interesado en conocer un poco más sobre ellos, aunque no tengas mascota, dale al like al vídeo porque soy muy simpática. Lo hago bastante bien, trato, déjanos dudas, sugerencias, si quieres que hagamos un vídeo especialmente sobre algo, nos lo dejan en comentarios y sin problema. Dentro vídeo. Empezamos. Vale. ¿Cuándo tenemos que ir a la primera visita del cachorro? Sea perro o sea gato, eh. Atención que aquí también hablamos de gatitos, los grandes olvidadas. Lo primero que os recomiendo, yo siempre le digo a la gente, es que si tú tienes planteado recoger un animal, llama al veterinario, pásate por tu clínica y dice, hola, que yo voy a coger este perro, que voy el día tanto, ¿qué tengo que hacer? Y el veterinario o la chica de la recepción te dirá, lo primero, primero, déjalo cuatro días contigo, cinco días contigo, obsérvalo en casa, primero porque le vamos a dar un estrés extra al animal. Como que el primer día que lo cogemos lo que tenemos que hacer es, muy tranquilamente, irnos a casa, que lo ponemos en un sitio pequeñito, os aconsejo, una habitación de la que ahora mismo no lo dejemos salir, porque será pequeñito, no sabe dónde está, entonces queremos que esté con su camita, su comida, su agua, y os aconsejo que pongáis un empapador, unos pañales, la caja de arena, si es un gato, pero todo en una habitación pequeñita, los primeros días, cuatro o cinco días, lo vamos a dejar ahí, tranquilito, iremos a ver cómo está de vez en cuando, pero no lo agobiéis, los animales suelen estresarse muchísimo cuando llegan a casa y todo el mundo... ¡Ay! Ellos lo entienden como me van a atacar, me van a comer, que está tocando, porque me han traído aquí, no queremos que empiecen con miedo ya de entrada. ¿Qué debemos hacer antes y durante la visita? Siempre coger cita con el veterinario. Primero, porque a los veterinarios me gusta saber qué pacientes vamos a tener ese día, buscad un momento del día en el que el animal no esté estresado, que podéis hablar con nosotros, preguntarnos las dudas... No me gusta que venga un animal para vacunarse y no saber muy bien ni de dónde viene ni qué le pasa. Cuando vayamos a la cita, el animal, si no está vacunado, no debe ir con correa, paseando por la calle. Ese animal no está protegido. Siempre transportín, una bolsita, un bolso, en brazo, como queráis. Un gato nunca se trae en brazo. Nunca, porque aunque el gato sea muy bueno, tú no sabes qué animal va a haber en la clínica. Y se puede asustar, se puede escapar, nos puede arañar. Gato, transportín, siempre, aunque sea el gato más bueno del mundo. Una vez que lleguemos a la clínica, os aconsejo que llevéis una muestra de heces. Cacas para todo el mundo. ¿Porque nos gusta a los veterinarios tener siempre una caca de recuerdo? No, porque nos van a dar mucha información. Muchos animales vienen sin desparasitar. Y ahí es donde mejor podemos ver si hay algún parásito que pueda provocar un verdadero problema. En la primera visita vamos a hacer reconocimiento, vamos a pesarlo, vamos a ver si hay alguna hernia, si los ojitos están bien, si es muy pequeño, si es muy grande, si han salido los dientes, todo. Y lo que haremos será desparasitarlo, sobre todo internamente. Otra cosa que tenemos que llevar, hechos nuestros deberes cuando vayamos a la primera visita, ¿Qué está comiendo su perro? Ay, pues no lo sé. Es que no me acuerdo del nombre, no. Échale una foto a la etiqueta del pienso, para que él te diga si es un alimento adecuado, tanto para la edad, como para la raza, como para el momento de su vida en el que está el animal. Hay algunos que se adaptan mejor a las necesidades del animal que otros. ¿Darea desde la clínica a casa? Primero, hacerle caso al veterinario. Un veterinario ha estudiado un montón de años para que tu perro se vaya a casa de la mejor manera posible y esté ese mes que hay entre vacuna y vacuna de forma correcta y no tenga problema. Si el veterinario decide no vacunar o no desparasitar por alguna razón, tenés que hacerle caso y hacer un manejo posterior del animal correcto para que las vacunas no se atrasen demasiado. Porque como no lo podemos sacar a la calle hasta que no esté vacunado, pues hay que hacerlo lo mejor posible para que los días no empiecen a correr. ¿Y plan vacunar? ¿Cuántas vacunas hay que poner? ¿Y cuáles son? Bueno, vamos a tocarlo ligeramente. En perrito son tres dosis. Son vacunas de virus que están atenuados, no están muertos. Por eso el animal tiene que estar sano cuando se le pongan, porque si no podría sufrir la enfermedad. Y además, las dos últimas vacunitas de cachorro llevan además una bacteria, se llama leptospira. Es una enfermedad muy contagiosa, entre animales sí, pero además a los humanos. Es súper importante que tengamos el plan vacunal bien pautado, firmado por un veterinario colegiado, que esté todo en orden, que estemos seguros de que el animal está sano cuando se vacuna. La separación entre las vacunas, tanto en perro como en gato, son entre 15 y 30 días. Depende de cómo el veterinario ve al animal y cómo vaya aceptando las vacunas y los cambios que le vamos haciendo. Pero si queréis saber más, hablaremos de ello mucho más en profundidad si nos dais a like, si os suscribís al canal y además nos lo tenéis que dejar en comentarios. Estaremos encantadísimos de responder. Y no hace falta ni despedirnos porque nos vamos a ver ya mismo. Así que nos vemos luego. ¡Chao, chicos!